La empresa está obligada a tomar medidas de carácter corrector, que es el procedimiento de investigación de los conflictos, de tramitación de quejas, a investigar las causas de las bajas médicas cuando se producen estas circunstancias dentro de este entorno. Tenemos una queja relacionada con acoso sexual o acoso por razón de sexo y en estos casos puede ser que la baja médica sea calificada como enfermedad común. La empresa tiene que investigar, bueno, esto ha generado ríos de tinta dentro de nuestro grupo técnico, pero deberían plantearse una investigación de los años para la salud producidos para estos trabajadores. Porque realmente, si nos fijamos en el artículo 16.3, cuando dice la ley de prevención de riesgos laborales, la ley 31 barra 295, cuando obliga a la empresa a investigar los daños para la salud, no precisa mucho más que eso. Dice, están obligadas las empresas a investigar los daños para la salud. Si además resulta que tenemos un daño para la salud producido dentro de un procedimiento de tramitación de quejas en materia de acoso sexual o por razón de sexo y resulta que la baja médica o el daño para la salud lo ha recibido la supuesta víctima, sería importante tener en cuenta, bueno, cómo se puede articular esta investigación, pero habría que investigarlo. Como mínimo, como mínimo, esto sí, y esto lo obliga la ley, si se reincorpora la persona sí que debería, después de una baja de larga duración, estaría obligada a realizarse un reconocimiento médico. Pero bueno, esto es importante desarrollarlo e investigar qué es lo que pasa con las bajas médicas, sean del tipo que sea y de la calificación que sea, cuando estas bajas las sufre la víctima dentro de un procedimiento de tramitación de quejas. En principio, la empresa está obligada a investigar las bajas médicas cuando arrivan de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Cuando es un daño para la salud, la única obligación legal que existe es cuando te reincorporas, después de una baja de larga duración, la empresa tiene la obligación de hacer una vigilancia de la salud.